Estás viendo Magazine 1 con Nancy Restrepo. Yo les voy a dejar un momentito porque ya comenzó un olor delicioso aquí en el estudio y es que ya están en la cocina los chefs Jackie y Raúl con sus delicias de cocinando al natural. Bienvenidos amigos a Cocinando al Natural en su Magazine 1. ¿Qué vamos a preparar hoy? ¿Qué tenemos por acá? Yo no sé qué se te ocurre a ti con esos pimentones tan hermosos que trajiste hoy porque yo tengo por aquí unos ingredientes que de repente los combinamos. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué no los rellenamos? Vamos entonces a hacer pimentones rellenos. Magnífico. Esta receta les va a encantar. Vamos a rellenarlos con pavo, un poquito de cebolla, unos seasonings que ahora les vamos a mostrar, pasitas, nueces. Jueguen en la cocina, vamos a jugar en la cocina hoy. Si quieren agrégale nueces. Nueces, lo que usted quiera. Bueno, vamos a comenzar ahora a preparar la carne con que vamos a rellenar estos pimentones. Como siempre nuestra sartén está ya calentándose con un poquito de aceite de oliva siempre. Vamos a agregarle en este caso solamente cebolla, no le vamos a agregar ajo. Usted le puede agregar ajo si gusta. Aquí tenemos pavo, pavo molido. Puede ser la carne blanca o la carne magra del pavo. Consigue las dos fácilmente en el mercado. Se te cayó la cucharita. Se te cayó la cucharita. ¿Me permite dejar? Sí, por favor. Gracias. Entonces aquí tenemos cebolla morada. Cebolla morada me gusta porque es un poquito más dulce. Ok, vamos a agregarla en el sartén. A que se dore un poquito junto con el ajo. Se marchita un poco y empiece a impregnarse del sabor que queremos agregarle al pavo. Pavo, préstame la cucharita, por favor. ¿Dónde está tu cucharita? Se me cayó. No, la próxima vez tienes dos por si acaso. Aquí vamos a agregarle el pavo y lo vamos a dejar sofreír y las especias que vamos a usar van a ser las siguientes. Pimienta negra, tenemos comino, un poquito de ajo, el paprika, ¿no? Paprika. Paprika que es el pimentón dulce deshidratado. Un poquito de sal y pimienta. Pimienta. Perfecto. Y mientras Jackie va adelantando allá, yo les voy a mostrar cómo vamos a preparar nuestros pimentones para rellenarlos. Vamos a sacarles, por supuesto, digamos, la tapita. Vamos a sacar la parte superior, se la vamos a cortar como a una pulgada, unos centímetros y medio de distancia, de manera que no les pase lo que me pasó en el anterior, que se me quedó la pieza acá. Y así tenemos después para presentarlos, se ven muy bonitos con su tapa. Con una cuchara, como estaba haciendo anteriormente, sacamos, lo limpiamos, quitamos todas las pepas, todas las semillas y le cortamos abajo, en la parte inferior, un corte recto, de manera que podamos mantenerlos erguidos. Firme. Claro que sí. Muy bien, vamos entonces a continuar con este otro. ¿Tú puedes ir limpiando ese otro? Seguro. La carne la tengo en la sartén, se está cocinando, déjenla más o menos por espacios de 5 o 8 minutos. Aquí ya tengo una preparada, porque tienen que dejarla enfriar para poder combinar el resto de los ingredientes. ¿Cuáles son esos ingredientes, Raúl? Bueno, tenemos... Quiero que tú me ayudes. Claro que sí. Tenemos la carne, el pavo, el pavo, carne molida de pavo, le vamos a agregar dos huevos enteros. Sí, pero esa es la carne que teníamos cocinando, recuerden. Ya ella está reposada, está fría, entonces ahora vamos a combinarla con estos ingredientes, perdón, que es lo que vamos a rellenar nuestro pavo. Claro que sí. Vamos a agregarle un poco de... No, es verdad, podemos ponerle un poquito ahí para que se compacte y tenga un poquito más de consistencia, pero también lo vamos a usar para ponerle un poquito arriba. Y el tope con un poquito de ralladura de pan. Vamos a lograr un gratinado... Sí, se va a gratinar y se va a terminar de cocinar la carne junto con los pimentones. Vamos a llevarlo al horno. Vamos a llevarlo al horno y vamos a extraer lo que ya tenemos allá. Yo creo que ya tenemos ahí unos listos. Exactamente, ya tenemos unos listos. Deliciosos. Claro que sí. Sí, ten cuidado que eso acaba de salir del horno ya de aquí y tiene que estar caliente. Ok, vamos a colocarle ahora la misma salsa melinara por encima un poquito. Y recuerden siempre cocinar en pareja. Disfruten sus alimentos, disfruten el momento glorioso de estar en la cocina cocinando, bien sea con su esposo, sus hijos, sus amigos. Así que los chefs Jack y Raúl se despiden hasta una nueva oportunidad en Magazine Uno. Que tengan muy buen provecho. Estás viendo Magazine Uno con Nancy Restrepo.